La fermentación se puede definir como una transformación que sufren las materias orgánicas con efecto de las enzimas segregadas por microorganismos. Estos procesos se realizan en bandejas, tanques o recipientes con temperatura y humedad relativamente controladas. En Tecnalia desarrollamos procesos de fermentación para obtener ingredientes y alimentos saludables, manteniendo los sostenibles y permitiendo la viabilidad del sector alimentario. Un ejemplo es el Biotasma. El Biotasma es un proyecto en el que desarrollamos ingredientes alimentarios formados por probióticos y posbióticos con efecto funcional en la microbiota intestinal. Los ingredientes probióticos convencionales que actualmente se usan para este fin están formados por una combinación de cepas probióticas. Sin embargo, el Biotasma está formado por una combinación de cepas probióticas junto con compuestos bioactivos como los posbióticos que hacen su efecto modulador del sistema inmune en la microbiota intestinal. Además, este ingrediente está protegido mediante una microencapsulación que lo que hace es garantizar que tanto el probiótico como el posbiótico se liberan juntos en la microbiota intestinal para hacer su efecto funcional. Esta tecnología nos permite desarrollar ingredientes personalizados dependiendo de cada necesidad, tanto de probióticos como de posbióticos. Actualmente, tanto los ingredientes probióticos como posbióticos se emplean para desarrollar terapias avanzadas para prevenir y tratar determinadas enfermedades. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video